La pequeña que perdió la vida en el río Bravo, narra el fatídico momento cuando la pequeña desapareció de sus brazos en su búsqueda del llamado sueño americano. Silvia García del Carmen, de 28 años, residente en la aldea Chamahua, en el municipio de Esquipulas, y su hija Margaret Sofía, de tan solo 5 años, estaban a punto de entregarse a las autoridades estadounidenses en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Pero la corriente del río Bravo se interpuso y el intento terminó en tragedia. La pequeña niña se soltó de los brazos de la angustiada madre y lamentablemente perdió la vida. Hoy, a más de 3.300 kilómetros de su hogar, Silvia García, quien logró sobrevivir al ser auxiliada por las autoridades de ambos lados de la frontera, nos cuenta vía telefónica cómo fue el trágico momento cuando se hundió y perdió el control de su hija. Yo bajé a una rampa de cemento que había, pegué como cuatro pasos. El guía me dijo, no tengas miedo, está pachito, no te va a pasar nada. Entonces, caminé. Ya les iba a pegar el otro paso. Yo sentí hondo y la niña lloraba. No, mamita, ya no pasemos. Vámonos por mi casa. Y cuando yo di la vuelta con ella, que iba a regresarme para la orilla, ya el agua me empezó a jalar, ya jalar. Yo subí un poquito a mi hija, me la subí al hombro. Le dije que se parara en mi cabeza, que sobresalía la paroría, pero ella no quería que la dejara. Me decía, mamita, no me dejes sola. Ella gritaba hostil y le ayuden a mi mamita. Entonces, yo ahí ya no podía hacer nada porque ya el agua, donde yo la tenía entrada en mi mano, ya el agua, ya me la había ahogado. Y me jaló muy fuerte el agua. Y yo no sé qué pasó, me quedé inconsciente, no sé. Ya cuando yo vi, ya no vi a mi hija por ningún lado, solo vi su paquete de galletas que ella llevaba. Un dibujo que le llevaba a una de mis hermanas. Aunque las autoridades le ofrecieron a Silvia repatriar el cuerpo de su pequeña hija y la oportunidad de quedarse en la frontera para solicitar asilo y lograr el sueño americano, el deseo de ella es regresar a su natal Esquipulas para darle el último adiós a su pequeña hija. Hablé con el consulado de la frontera y él dice que está dispuesto a ayudarme a la repartición del cuerpo de mi hija. Solo hace falta que mis hermanas, tal vez o alguien, pueda ayudar a pagar mi vuelo y regresar con mi hija a Guatemala. Porque yo acá ya no me quiero quedar. Me dieron eso, yo no sé si me podía quedar acá, pero yo les digo que no, yo quiero regresarme para allá no con mi hija. Mientras tanto, en la humilde vivienda ubicada en la aldea Chanmahua, municipio de Esquipulas, familiares y vecinos prepararon un altar con las fotografías de Silvia y la pequeña Margaret esperando el retorno de ambas. Con imágenes de Denis Loyo desde el municipio de Esquipulas en el departamento de Chiquimula. Omar Vázquez.